Y la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui del Campo de Gibraltar, Solidaridad, se concentró en la mañana del pasado sábado frente al Consulado de Marruecos en Algeciras para denunciar las condenas que un tribunal marroquí ha impuesto a 21 activistas saharauis del grupo Dein y Zik, condenados a cadenas perpetuas y a más de 300 años de cárcel por haber participado en las protestas del Campamento de la Dignidad en 2010. Desde el movimiento de solidaridad con la causa saharaui, se hizo un llamamiento a la ciudadanía campo-gibraltaneña y a los colectivos sociales a expresar su repulsa ante esta situación y condenar igualmente el escandaloso silencio aseguran del gobierno español.